Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Suena dando y dándole sin parar Tú me decías que moras por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Suena dando y dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Tú me dejaste el cuerpo callante de infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche que en la borra Tú me desaste y se me cayó la gorra Sin mucha rabia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico con lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca avise Tú te mojaste pa' que yo me lo avise Y me ponga serio, serio Y yo junto creando un imperio Esos ojitos que en ningún misterio Pero al fin de nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Me han ilusionado Y ya me ha pasado Me han abandonado Y ya me ha pasado 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 Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo no dénme hablar sin parar Te lo he pasado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo mando y dándole sin parar Y ya me ha pasado No se mande Que no me diga otro pajaprón Papita, venita, tú qué maldición La paleta, dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvidaré de esta cara Eso me enredaba el pelo en la pantalla Sabes que espero un lobo de leyenda Te subo al cielo y así se me falla El bendito soy mi amigo y es un ángel Lo tengo jockeado como si fuera toque Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo reconoce Y ya me ha pasado Y me han ilusionado Y ya me ha pasado Y me han abandonado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar La sala grande y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar La sala grande y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Prendiendo fuego, las pistas de nuevo DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex